¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a compartir una receta súper fácil y deliciosa que es cóctel de camarón. Por aquí les voy a compartir los ingredientes que vamos a necesitar. Que sería clamato, un spray, ketchup o capsul como le llamen, como lo conozcan. Camarón, este es camarón que ya está limpio y ya está cocido. También tengo cebolla morada, una naranja, cilantro, aguacate, pepino, un chile jalapeño y jitomates. Si me faltó algún ingrediente por ahí les voy a estar compartiendo. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta de cóctel de camarón. Pues vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta que es muy rápida y muy sabrosa. Como todas las recetas que yo les comparto. Aquí tengo los camarones como les había mencionado. Ya están cocidos, están limpios, pero estos están congelados. Así que en lo que yo estoy picando la verdura, estos camarones los voy a poner en agua calientita. Para que se me vayan descongelando. Mientras se descongelan vamos a ir picando todo. La cantidad de jitomate y de todo dependerá cuántos camarones ustedes van a preparar, cuánto cóctel. Yo voy a ir picando todo en mi picador. Que como ustedes saben, este picador me ahorra muchísimo tiempo. Porque con este picador en cuestión de minutos yo ya tengo todo bien picadito. Voy a ponerle a mi picador estas navajas que son las que pican finito, finito. Así que vamos a comenzar a picar los jitomates, cebolla morada. Vamos a estar picando también el pepino. También vamos a picar el chile jalapeño. Puede ser jalapeño, serrano o si tienes niños puedes omitir este chile, el ingrediente del chile. Al pepino yo le voy a estar retirando la semillita. Eso es totalmente opcional. Si tú quieres dejarle la semillita, se la puedes dejar o se la puedes retirar. Yo sí se la voy a estar retirando. Y lo vamos a picar. El cilantro sí lo voy a estar picando en la tabla. Ese no lo pico en el picador. Y como pueden ver ya tengo aquí todo picadito. Así de rápido y sencillo es picarlo. Ya solamente me falta el cilantro y ya estaré preparándoles ese cóctel. ¿Qué le pongo al cóctel? Quédate en este video y aquí te voy a compartir cake que le pongo y nos queda bien, bien sabroso ese cóctel de camarón. Estos camarones ya están descongelados por aquel lado tengo los demás, pero les quiero mostrar que estos camarones como son tipo para empanizar, traen esta cascarita, la colita. Yo se las voy a retirar porque esta cascarita no la necesitamos para el cóctel. Le voy a estar retirando la cascarita. Les dejo saber por si ustedes compran de estos camarones. Chequen bien si traen esta cascarita, la colita hay que retirársela. Yo se la voy a estar retirando a todos. Los voy a estar picando un poquito para que este cóctel se mire que tiene como más camarón. Sí es mucho camarón, pero quiero que estén picaditos también para el momento de comerlos. No estemos como con unos pedazotes de camarón, pero es totalmente opcional. Si los quieres dejar así enteros o si los quieres partir en dos o picarlo más para el cóctel, es totalmente opcional. Los dejas así enteros o los picas, eso es al gusto. Yo los voy a estar partiendo un poquito, no tan picados, pero sí un poquito. Unos sí los voy a partir y otros no. Bueno, voy a seguir retirándole la cascarita a los demás camarones y después voy a pasar a picarlos. Fue el momento de mostrarles qué le vamos a poner a este cóctel. Yo anteriormente lo hacía de esta forma. Yo ponía todos los ingredientes y después le estaba agregando una cosa y otra, como es todo esto. Pero ya lo hago de esta forma porque yo quiero saber exactamente el sabor que yo quiero que tenga mi cóctel, que esté sabroso. Así que primero que todo les recomiendo comenzar a mezclar los líquidos. Por aquí yo tengo que es el clamato. Vamos a moverlo. Lo movemos muy bien. Esto es a ojo, dependiendo cuántos camarones, cuánto cóctel estés preparando. A mí me gusta que el cóctel quede bien, bien líquido, que no quede espeso, pero eso es totalmente opcional. Tú si te gusta espeso, pues le puedes poner más ketchup, más cápsula, para que te quede espesito. Esto yo lo hago al tanteo, pero les voy a estar mostrando qué le vamos a poner. Le vamos a poner bastante clamato. Le voy a poner un poco de spray de esta soda, de este refresco. Si no tienes spray, puede ser del que es Fanta, de naranja, también puede ser de ese. No le vamos a poner mucho. Con eso tiene. Ahí está. No es mucho lo que le vamos a poner. Vamos a agregarle naranja porque esto le va a dar un toque de dulzor. La voy a estar colando para que no me le vayan a caer semillas a mi preparación. La naranja es un ingrediente que no puede faltar en tu cóctel. Ya que le pusimos la naranja, vamos a ponerle cápsula, ketchup, como ustedes lo conozcan. Todos los ingredientes, como les he mencionado, es al gusto. Yo solamente les comparto qué le vamos a poner. Lo vamos a batir muy, muy bien. Lo vamos a probar. Por eso lo estoy haciendo todos los líquidos, para tener ese saborcito sabroso. Que digas, a mí me gusta cómo quedó así. Entonces, en ese momento, cuando tú ya tengas ese sabor, es momento de agregarle todo lo que picamos. A mí me gusta hacerlo así. Lo voy a estar probando. Lo vamos a estar probando a ver qué tal sabe. Ya casi está. Ya casi está. Un poquito más de clamato. Un poquito más de soda, porque quiero que quede líquido. No quiero que esté espeso. Si lo quieren que quede más dulce, pónganle más salsa de tomate de esta. Ketchup, cápsula, le ponen más. Si quieren que tenga un sabor más dulce, pónganle más. Aquí, esta preparación, yo no le voy a poner limón. El limón yo lo reservo hasta que la persona se sirve su cóctel y le ponga limón al gusto. Igualmente, la salsa, como salsa valentina, salsa tapatío. Salsa es al gusto. Esa se la ponen al momento de que se sirve su cóctel. Eso se los dejo para después, para que cada quien le ponga al gusto. Vamos a mover muy bien y vamos a probar nuevamente. Lavo mi cucharita y pruebo nuevamente el sabor. Ahora sí. Creo que ya quedó en su punto. Está súper delicioso. Así que ya que tengo yo ese sabor especial, vamos a estar agregando todo, todo, todo lo que picamos. Aquí tengo los camaroncitos que yo piqué. Miren, no los piqué tan pequeños. Los dejé grandecitos. Esto es para poderlos comer mejor. Sí dejé unos enteros, pero la mayoría los estuve picando. Yo les diré que casi esta preparación, para mi gusto, como es un poquito dulcecito, no necesita sal. Pero al momento de que tú le estás poniendo la salsa, el limón, le puedes poner sal si la necesita. Pero esto nos va a quedar, miren nada más, qué delicia. Y eso que nos falta, el cilantro. Que es lo que le va a dar el colorcito y el sabor especial. Miren nada más. Miren nada más, qué ricura estamos preparando. Y pues como quien dice esto, ya casi está listo. Wow, esto está riquísimo. Miren, qué ricura. Un riquísimo cóctel. Cualquier ingrediente extra que tú le quieras agregar, es totalmente opcional. Yo les comparto mi receta, pero ustedes la pueden modificar a su gusto. Pero yo sé que esta receta les va a encantar. Y si te gustó, pues no se te olvide compartir esta receta con tus familiares, amigos. Así es como nos queda este cóctel de camarón, súper delicioso. Al final es cuando yo le voy a agregar el aguacate al momento de servirse. Porque el aguacate, si está muy suavecito o cualquier cosa, lo ponemos aquí. Ya después como que se está desboronando y no me gusta la consistencia que toma. Así que el aguacate se lo ponemos hasta que lo vamos a servir. Miren, qué delicia. Y así es como nos queda este delicioso cóctel de camarón. Déjanos saber en los comentarios si te vas a animar a prepararlo. Es bien fácil y sencillo. Aparte queda súper delicioso. Así que si te gustó este video, no olvides regalarme un like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva. ¡Gracias! ¡Gracias!